bueno que me traes pues mira te traigo a cooper una ratita chiquitita y te le traigo porque se sacude mucho la cabeza con las orejas parece que le pican y las pestañas le crecen hacia hacia arriba y desde cuándo le pasa esto pues tiene cuatro años pues desde lo de las orejitas ya llevará unos 45 meses pero se le ha puesto algún tratamiento si si lleva una medicación pero fuiste es al veterinario se le hizo una valoración se tomaron muestras que se hizo lo llevó mi hermana y le dijeron que tenía hongos hongos pero setas con enanitos y ahora mismo está en la vida dijo levaduras pero si eso eso me suena mejor mira si te fijas lo que es el pabellón auricular tiene muy buen color no está enrojecido no está raro hay muchas veces que cuando hay una otitis así muy puñetera o titis alérgicas que muchas veces es por una inadecuada alimentación que por eso es tan importante la alimentación porque puede dar reacciones alérgicas el conducto o sea la salida del conducto auditivo está perfecto tiene un color perfecto hay poca cosa que contar no vamos a meterle ahora mismo el otoscopio porque ahora mismo estás echando unas gotas sí eso me ha dicho bueno pues entonces lo que tenemos que hacer primero es dejar de echar las gotas porque yo ahora para coger una muestra no me vale para nada porque con una con un tratamiento que además no sabemos si se está dando bien cada cuanto se da pues mal orejas a retirar el tratamiento vale punto entendido punto de los ojos estos dos ojos que parecen dos luces a ver pestañas mira las pestañas de arriba se le ven perfectamente mira sí sí o sea no están metiéndose para adentro pero las de abajo ahí vamos ahora las pestañitas de abajo sí que vemos que el borde del párpado se mete un pelín pero vamos tampoco es una locura mira lo que sí cuando contrae cuando hace el parpadeo sí que se mete más y esto sí que puede hacer una irritación esto se llama entropión entropión que el párpado se revierte hacia adentro esto en principio es un tema más quirúrgico que otra cosa no te asustes que no te lo explico en el otro ojo las pestañas de arriba el párpado superior está perfecto y en el de abajo un poquito hay algunas ocasiones que esto es por conformación del ojo por como es que nace con ello y otras veces también puede ser espástico que por nervios o por mil cosas contrae muy fuerte y acaba provocando que se meta para dentro en principio le vamos a dar un colirio muy suave prácticamente no es de tratamiento es para que esté un poco cubierto el ojito y no le raspe y vamos a ver si con eso es suficiente y si no sería hacer una pequeña corrección mira sería esta partecita del párpado de aquí en esta zona de aquí se quitaría un trocito de piel y lo que conseguiríamos es este efecto ves y solucionaríamos el entropión queda claro y los oíditos vamos a vamos a quitar el tratamiento si no no hacemos muy bien